¿Qué es el pastizales naturales? Bueno, los pastizales naturales ocupan alrededor de 65 a 75% de la superficie de la cuenca de salado y hoy por hoy siguen aún constituyendo la principal base forrajera de nuestra principal actividad, que es la cría de ganado vacuno. Conocer su estado y condición nos permite planificar estrategias de manejo de manera tal de aprovecharlos de la forma más eficiente. Hace unos dos años INTA viene llevando adelante un sistema de monitoreo del estado y la condición de los pastizales a fin de conocer, valga la redundancia, cuál es el estado y poder planificar o anticiparse a cuestiones que van sucediendo de acuerdo a la estación del año o al año climático en particular. Este sistema de monitoreo se lleva adelante en 80 campos y consiste en asistir estacionalmente una vez en primavera, verano, otoño, invierno a cada punto fijo, donde se hace un relevamiento de cuál es la condición del pastizal. Se enumeran las principales especies, tanto gramíneas, leguminosas y malezas, cuál es la cobertura del suelo y cuál es la disponibilidad de forraje. Esto nos ha permitido, en ciertos casos, generar alertas, es decir, anticiparse a un déficit de forraje y, por lo tanto, generar alertas recomendando alternativas para lo que se viene y también aprovechar los años buenos, saber que nos va a sobrar pasto y planificar el pastoreo de manera tal de poder hacer reservas.